Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Subnautica Y hoy tengo bastantes novedades que traer y una bastante importante Vamos a ver que tenemos para aquí de momento en esta, bueno en este mensaje de radio Reproduciendo llamada de socorro pregrabada Oficial Kane, aquí el oficial Kane en la cápsula salvada es 19 Hemos perdido el capitán, he asumido el mando Lo último que hizo el capitán fue darme coordenadas de tierra firme Nos regruparemos a un kilómetro y medio al suroeste de la zona de impacto Mantenidos juntos y buena suerte Este mensaje ahora se repetirá Coordenadas del punto de encuentro corruptas, descargadas coordenadas de origen de la transmisión Vale, posición cargada en la pelea Bien, ¿qué es lo que vamos a ver exactamente? Pues bien, vamos a ver una cosita muy interesante La verdad es que me habéis dicho el por qué no puedo... Bueno, lo voy a explicar desde aquí fuera, ¿vale? Me habíais explicado por qué no puedo construir para acá, ¿vale? Y es por esta escotilla y porque tengo aquí las taquillas Y en fin, como que colisionan, ¿vale? Y bien, tenemos hoy una novedad muy interesante Porque a ver, vamos a ver si me explico Hoy quiero ir a ver sí o sí el tema de la sala de multiusos Me habéis dicho que eso está al norte, ¿vale? Pero claro, al norte ¿Al norte desde dónde me habéis dicho? Me habéis dicho al norte Es que claro, lo acabo de entender ahora Y yo, en fin Pero creo que supongo que será desde allí Vale, estoy aquí agachado sin moverme ¿Por qué? Porque mirad la sorpresita que tengo Madre mía, mira el cacharrino Lo estuve haciendo, bueno, fuera de cámaras y tal Y la verdad es que no lo he probado todavía, ¿vale? Bueno, sí, lo he probado para ver qué tal iba Iba bastante rápido Tengo por aquí arriba... No sé, bueno, no sé realmente dónde Tengo por aquí el tema de... De la bahía de vehículos, ¿vale? Bueno, para la gente que no sepa Creer ese Seamot o esa nave Aquí, ¿vale? En la bahía de vehículos Era bastante sencillo Tengo que decir que era bastante sencillo Muy fácil de hacer y, en fin Aquí tenemos los vehículos Tenemos el Seamot y el traje Prown El traje Prown es como si fuera un... Eso Un... Un armazón, ¿vale? Como si fuera ahí un... Pues eso, un traje Un traje pero de robota y todo guapo Lo he dicho Vamos a ir hoy al norte Que claro, eh... ¿Al norte desde dónde? Ah, bueno, pero si al norte... Es que me has dicho Está al norte de... Ole Está al norte... Madre, mira tú cómo vuela esto Del... De la aurora Vamos a ir en esta dirección, ¿vale? Vamos a ir para acá Y, bueno, en principio me has dicho Que por aquí están la sala de multiusos Eh, ¿y eso? A ver si es una explosión Uh, 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 uh Tengo que decir que ahora mismo no tengo... Eh, aquí ya veo algo Vale, pues aquí ya he visto algo Vale, pues vamos a ver Qué es lo que... Por cierto, también me habéis dicho Me habéis comentado el tema de... Ah, pero si esto lo puedo dejar aquí Me habéis comentado el tema de... De la sala... De la sala escáner La sala escáner Sí que se puede entrar Pero tengo que hacerle bien la... Joder, hermano Eso me ataca a mí Tiene toda la pinta, ¿no? Ahí con toda la boquina Dejadme hostias Lo he dicho Sí que se puede entrar en la sala escáner Pero... Con una apertura bien hecha La verdad Vamos a ver si podemos localizar algo por aquí interesante ¿Esto qué es? Vale, un poquito de sal Voy con el cuchillo de la mano Vamos a ir con el cuchillo de la mano ¿Dónde está mi... Vale, mi cacharrillo está por ahí, vale Vamos a movernos rápidamente Porque aquí ya sabéis que... Pues bueno, estamos en una zona bastante peligrosa A ver... Pero esto feliz año todo, gente Feliz año todo, compañero Que no he dicho nada Tengo la voz así bastante... Hostias Bastante... Pocha y es por... Porque bueno Eh, ¿y esto? Ah, fragmento del bioreactor Ah, pero el bioreactor ya lo tengo Vale, el bioreactor ya lo tengo, creo Sí, diría que sí Si, me ha pegado una buena Hostias, hermano La que me están pegando Eh... No he visto... Oder Me está campeando ahí la... La entona, ¿no? Vale, supongo que lo puedo... Sí, esto lo puedo abrir con el... Con el cortador láser Vale, pues en principio por aquí no he visto nada Solamente he visto el bioreactor ese ¿Dónde está mi nave? Está por aquí Vale, ahí tenemos al Seamot Y vamos a irnos de aquí de momento Vamos a seguir hacia el norte Ya que supongo que el tema... Uy Eh... Sur... Pues para allí Esto es un poco como suena, ¿eh? Me embola Lo he dicho El tema de los... De los... De los planos O los blueprints Para así decirlo Creo que son bastante fáciles de encontrar ¿Vale? Porque ya hemos visto varias veces Es que como han salido repetidas varias veces El tema de... No sé Bastantes cosas Por eso me habéis dicho que aquí hay planos De vez en cuando En este caso es cierto Eh... Ah, bueno, mira, ¿ves? Pero en este caso ya lo tengo Es a lo que me refiero, ¿vale? Que si esto no lo encontraba El delizador submarino No lo encontraba en la zona aquella Que estaba cerquita mía Da igual porque lo iba a encontrar en el otro lado Supongo Voy a ir yendo por aquí A ver si hay algo interesante Eh, ¿qué ha pasado? ¿Ese golpe? ¿Eso yo? Sí, creo que sí, vale Me ha asustado, tío Me ha asustado Lo he dicho Hace... Pues eso Un día O día y algo que... ¿A qué día estamos? A día y dos Uh, madre mía Déjame, déjame Llévate esos metales, chico Hace un par de días Que estamos en año nuevo Y la verdad que Mi voz Lo sabe Lo resiente Está resentida mi voz Ya sabéis que intento ir con mucho cuidado Y si intento ir con mucho cuidado Es porque... ¡Hola! Es porque me da pánico ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa aquí? Es porque me da pánico el océano La verdad Hostias Vale, eso Supongo que eso será enemigo Vale, pues hemos descubierto una nueva zona Nunca he visto estas cosas azules Vale, si lo quedo quieto No pasaría nada, ¿verdad? Es decir, si el Seamot lo quedo quieto No gasta energía, supongo, ¿no? ¿Qué son esos, tío? No sé muy bien qué es eso Eso azul Sí, está muy guapo Me gusta mucho el bicho ese Voy a ver si puedo escanearlo, ¿vale? Y así lo... A solos peces chocándose, tío A ver si puedo escanearlo Vale, si el tema del oxígeno Pasando a 100 metros ¿No me das canelo? Ahora, tiburón óseo Eh... No parece... Hermano Venga No parece... Agresivo Sí, parece así agresivo ¡Qué viene! ¡Deja de paz! ¡Deja de paz! ¡Ah! ¡Ah! Hay un montonazo, ¿eh? Es un tiburón óseo Hostias, pues que ha tenido pegado, tío Vale, creo que aquí estamos a salvo Vamos a ver Qué es lo que hemos investigado Del tiburón ¡Hostias! ¡Madre mía, chico! ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! Eh, tranquilo ¡Tranquilo! ¡Hermano, tranquilo! Joder Pues sí que soy un agresivo, ¿sí? Voy a quedarme aquí Así más o menos ¡Hostias, pero qué pasa! ¿Me va a persiguir hasta mi casa, o qué? Olvídeme usted de estos días Oh, oh, aquí ya nos... Ya estamos otra vez con la mierda de... Del agua poco cristalina Uf, me gusta muy poquito eso Me ha quitado bastante Me ha quitado 19 de vida, para así decirlo al... Bueno, un 19% de vida al cacharro este Vale, formas de vida Eh... Fauna Carnívoros Pues sí que era carnívoros, sí Tiburon osio Un gran y poderoso depredador Que vive en pequeños grupos Y defiende ferozmente sus zonas de caza Vaya Grupo osioesqueléctrico reformado Sugiro a la estación defensiva Ya que contra depredadores más grandes O agresiones por miembros de la misma especie Ah, ya se ha contrado... Vale, vale Es que estoy un poco empanadito Vale, tienen grandes globos oculares Concuerdan con una alta sensibilidad a la luz Posiblemente para cazar pesas luminescentes En detornos oscuros Generalmente lentos e indiferentes Como medio para conservar energía Actuarán con felicidad Contra cualquier amenaza a su territorio Evolución Evitar Podría ser distraído por... Fuentes de luz Ah, sí Pues si le doy con... Con la linterna le enchufo O sea, si le doy con la linterna le... Se echa para atrás ¿Uy esto qué es? A ver, supongo que sea A ver, voy a cogerlo Un huevo, ¿no? Huevo de criatura extraño Vale, venga No vamos a perder tiempo Vamos a ir directamente hacia el norte Vamos a seguir avanzando Es que me da miedo, la verdad Es que en las zonas así tan oscurillas Me... 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 me traspánico Parece que me habéis dicho que... El leviatán me destruye el sismo de un golpe Así que... Espero tener suerte, la verdad Vale, aquí están las ballenas... Del mar... Hostias, me da mucho miedo esto, tío Vamos a ir hacia abajo Oh, oh, vale Eso... Uy, 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 uy Eso... Uy, 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 uy Vale, eso lo recuerdo por menos 13 Porque ese cacharro... Lo que hacía era teletransportarse ¿Vale? Teletransportarse y era súper... Súper extraño, tío Mira, vamos a hacer una cosita Es que estoy cagado, tío Estoy cagadísimo Vale, aquí veo tierra Vamos a ir aquí Vale, esto puede soportar hasta 200 metros Según he visto por aquí Así que los 200 metros lo voy a superar en nada, tío Con este cacharro Vale Ahí tenemos al tuburón óseo Tranquilo, chicos Tranquilo Vale, aquí estoy viendo un trozo de... Bueno, de nave Lo malo es que se me va a acabar el oxígeno rápido Pero bueno, puedo ir entrando y saliendo de aquí todo el rato No, pues... Por mucho que le dé así con el foco de la luz esta No hace nada Vale, mira Eso es un... Eso es el... Un brazo del... Del PRAPS Creo que es No lo sé Hostia, esto va a estar muy complicado, gente Esto va a estar bastante complicadito Vale, ahí estoy viendo más cosillas Es que no me dejan de perseguir, tío A ver si puedo alejarme un ratillo Un momentino Y ahora ya la voy a ver Buah, está llenísimo, tío A ver Flotador antiguo Vamos a escanearlo Mira cómo alumbra esto, eh Vale, nos metemos al simos Entonces recuperamos el oxígeno Y vamos a ver si podemos investigar esta zona, ¿vale? Vale, aquí de momento no hay... No hay tiburones de los cojones Vale, salta, amigo ¿Eh? ¿Esto qué es? Ah, carmesía, la planta Bueno, tampoco me interesa mucho esto, la verdad Vale, vale, vale Eh, tranquilo, chico Madre mía, ¿qué pasa? ¿Qué hace, hombre? Qué agresividad, madre mía Vale, pues aquí vamos a morir seguramente Estamos bajo casi 200 metros, tío Vale, vamos a ver esto qué es Motor de cyclo, vale El cyclo en principio... Ah, no, yo ya lo tengo, el motor de cyclo Tubos de coral Aquí he visto el brazo El brazo está para aquí arriba Aquí Brazo de traje de prawn, vale Como veis, el oxígeno baja súper rápido Más de lo normal Y, en fin Vamos a tener que andarnos prisa Vamos a echar primero un vistazo así de reconocimiento Vale Bueno, vamos a ir cogiendo la mienta Todavía tenemos de sobra Oh, oh, oh Vale, vale, vale Ok, ok, ok Eh, ¿y eso? Vale, ahora vamos a ver eso Vamos a ir adentro primero Recuperamos el oxígeno Vale, no tiene... Hostia, ese hermano, tío Me están destrozando el cacharro Vale, hay resto Esto va a ser, esto va a ser Vale, vamos a hacer una cosita Vamos a hacer el reclamo de criaturas, tío Porque me está volviendo loquísimo Arriba, arriba, arriba ¿Tiene hacia arriba? Creo que sí Pero no veo nada Oh, oh Qué poco me gusta la oscuridad, tío Vamos a hacer una cosita, ¿vale? Porque es que es imposible Con estos bichos aquí Me van a destrozar el Seamoth Y eso que se supone Que esto tampoco es que sea Algo demasiado peligroso ¡Oh, cómo voy a tú! Última transmisión Del segundo oficial King Pues mira Podríamos ir para allá Sinceramente Vamos primero para nuestra nave Mira cómo esto Cómo enchufa para arriba Cómo vuela, mira, mira Lo malo es que no puedo moverme Vale, obviamente Qué bueno, tío Todavía sigue el mierdas ese, tú La verdad es que me mola el Seamoth este Lo que pasa es que Me han destrozado entero, tío O sea, prácticamente A ver, si cuando llegue a cero Me lo rompen ¿Ves eso aquí abajo a la derecha? O sea, en cuanto llegue a cero Catapum explota No sé qué pasará realmente En plan, no sé si se Podrá recuperar algo de la nave O no sé También creo Según recuerdo de Menos 13 Y de Back De Eva Fernández Que también lo veía y tal Es que A ver ¿Por aquí hay algo? Sí, aquí hay algo Hostia, esconderos son tontos otro Espérate Aquí recuerdo ¿Qué recuerdo? No, acabo de ver algo Ah, cortador láser Ve, ese ya lo tengo Pero bueno Vamos a ir a la base Vamos a hacernos el El señuelo, ¿vale? Porque si no es imposible Que me están metiendo cada hostia Que flipas También voy a coger el reparador Y así obviamente reparar la nave Por cierto, según veo aquí La nave creo que puede tener diferentes cosas ¿Vale? Que es lo que estaba diciendo Puede tener como almacenamiento Como igual escudo Un arma, no me acuerdo, ¿vale? Igual eso me lo estoy inventando Pero creo que era así Que podría tener diferentes cosillas Vale Vale, estoy yendo hacia aquí Pero hacia aquí no está mi casa Mi casa está Para allá Vale, el aumento de energía Bastante bien O sea, tenemos un 84 Bueno, 84% de energía Bastante bien, oye Ah, mira, aquí está mi nave Mira esto Mi casita ¡Hala! Toma por su golpe Te lo he dicho En el momento que tenga la sala Perdón, sí, la sala de multiuso Me pondré a hacer bien la nave Esa es la nave Mi casa Porque si no es imposible Hostia, se me ha hecho daño, tío Madre mía, vaya guay Ya me he pegado Me he pegado yo mismo Me he atropellado, tío Pues esto Vamos a ver un poquito de agüita ¿Dónde está el agua mala? Esta me la bebo Esto ya no me vale Y este tampoco El huevo Hostia, que es que en verdad Podría hacer Sí Sinceramente podría hacer un acuario Pero es que claro Antes de hacer el acuario Necesito tener la casa bien hecha Y la casa con Como yo quiero, vaya Vale, esta es la de reparación Vamos a ver Cómo cojones se hace esto WTF El sonido de la ballena ese Me tiene negro, tío Vale, botella, botella Creo que está por aquí El tema de El reclamo de criaturas Vale, a ver Titanio y kit de cableado Kit de cableado Esto era bastante fácil de hacerlo Kit de cableado Plata 2 Vale, kit de cableado Pero cuántos eran de Kit de cableado Uno, ¿no? Vale, uno Que era con dos de Plata Y tres de Hostias, me tiene negro, tío Vale, me he perdido Mi propia casa Uno, dos, tres Y Plata tenemos aquí Uno, dos Pero también es cierto que Uff, uff, uff Vamos a malgastarlo en esa zona Igual hay mejores cosas que hacer Voy a hacerlo de todas maneras Vale, voy a hacer el A ver Vale, aquí lo puedo Voy a hacer el reclamo de criaturas Ah, me da tres Vale, vale Hostia, pensaba que nada más que era uno Vale Vale Vale, ya estábamos por aquí Vale Vale, allí vemos Ese pedazo de nave Vale, pues a ver cómo Puedo hacer la mierda esta Supongo que si la tiro aquí Ya podré Supongo que sí Hostias, vale Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosita Vale En principio eso debería atraer a la gente Vale Eh, una cueva Hostias, hermano Cuidado Pica nariz Joder Tío, si te prestas yo un reclamo Hija, reclamo Hija, reclamo No me lo creo Me va a destruir el cacharro, tío Voy a ponerla aquí Voy a ponerla aquí Voy a ponerla para la nave No Vale, mira Vamos a llegar aquí A ver cómo realmente funciona esto De momento no veo mucha No sé Que eso funcione demasiado La verdad Vamos a ver si hay algo por aquí dentro O he desperdiciado eso O por qué sí Vale, aquí necesitamos encontrar Una apertura Una entrada A este cacharrito A ver Uy, se lo jode Qué rápido se va hasta el oxígeno, tío Por cierto, me dijiste que el tema del litio Se encuentra Como que en el fondo O más en el fondo O por cierta zona De momento no voy a No voy a atreverme a ir por ahí Pero bueno Poquito a poco Vale, de momento La bicha esa sí que sirve Vale, el tema de los reclamos Porque no están viniendo por aquí Cosa que antes sí que lo estaban haciendo O no No sé A ver El rifle de éxtasis Vale, uno de dos Pues sinceramente me esperaba Mucho más cosas por aquí Que seguramente haya mucho más Seguramente ¿Cuánto signo tengo? Vale, he cogido Una barra energética de esa Me parece que era No, pues aquí hay que entrar dentro Voy a coger un poco de signo Me han pegado otra vez, ¿no? Míralo He pesado el chaval, tú El chaval, digo Es animalico, vaya Está pesado, vaya Vale No sé Demasiada nave Demasiado espacio Para que no haya nada Realmente no No sé, es un poco desilusionante La verdad Vamos a seguir Eh, a ver ¿Esto qué es? ¿Un huevo? Sí Ah, un rubí Madre mía, tú Soy rico Uh, otro rubí Vale, hay que tener cuidado Porque eso es una Explosión ¿Esto qué es? Coral, ¿no? Supongo que sí Bueno, más que no Porque me lo pone Eh, espérate Vale, vale Vamos a ir hacia la nave No va a ser que me muera Que ya queda un poco de signo Vale, vamos a irnos de aquí Porque realmente no es nada productivo Pensaba que esto iba a ser mucho mejor Y no Te he dicho una cosa Que no lo he dicho La nave O sea, el Seamoth va súper rápido, tío Va increíblemente rápido Uy, 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 uy Sube, amigo, sube Vale, ¿has visto ese castañazo Que ha pegado a la nave? Es porque He pasado de su Bueno, de su De su distancia O profundidad máxima De Pues eso De viabilidad, ¿vale? He pasado los 200 metros Como veis arriba Y Pues casi Me explota Vale, aquí no estoy viendo Un carajo, tío Yo pensaba que esta nave Iba a ser, sí Más de exploración y tal Pero realmente tampoco Que haya demasiado, tío Vale Mira, también vamos a ver una cosa Como veo que aquí no pasa absolutamente nada ¿Esto qué es, tío? A ver, las ballenas estas Qué miedo Me da Asco Vale ¿Qué asco de...? No sé, me da mucho Repeluz, tío Vale, vamos a salir hacia arriba A ver dónde carajo estoy Vale, vamos a ir hacia la nave Porque me dijisteis Caramelo, también Si vas hacia la aurora A una de las islas que se ven Mira, allí se ve una isla Eh, acabo de ver una isla Que me parece A ver No, pero Se me ha hecho ver una isla allí A ver, a ver, a ver 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 Esto como salta, tío Lo malo que eso Cuando estoy fuera del agua Obviamente no puedo moverme Ay, sí, sí, sí Mira Mira ¡Oh! Pero si bueno ¡Pero bueno! Por aquí me cago en la hostia Oh, oh Creo que estoy entrando En un terreno Un tanto extraño Vale, vale, vale Aquí hay Vale, vale Se ve mucho mejor Vale, vale Hostia, si no me gusta nada Cuando se Deja de ver, tío Por la calidad del agua y tal Se vuelve más oscura Tengo pánico Vale, mira Si es el bicho que nosotros Bueno, que he dicho antes, ¿vale? Que se teletransporte y tal Vale, vale, vale Hostias Están dando lecturas de energía masivas Hostias Ay, me ha asustado Vale, si dejo aquí Mi nave Me la van a destruir Vamos a ponerla justo por aquí Tío, es que tengo pánico, tío Por todo el sonido que hay Y es muy envolvente Vale, es ese cacharro, tío A ver ¿Me matará el tirón? ¿Cómo suena, tío? Curvador Curvador por el tema de Que curva Curva la línea del tiempo Vaya Forma de vida indígena Curvador Mira, ¿veis? Vale, hámonos de aquí ¡Hostias! Vale, agafo el cósmico Ah, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo, amigo ¿Por aquí puedo pasar? Sí, pero... No Vale, pues ya hemos llegado a la isla Ya hemos encontrado Tierra firme Vale, yo creo que sí Que me voy a acordar luego Donde esté eso ¡Oh, mira el litio! Vale, mira, aquí, aquí, aquí Ya vienen los guays Pero te vamos a ver Que no haya nada raro ¡Piscina lunar! ¡Olé! Esto es para meter los vehículos Digamos, dentro de casa Me queda uno de dos Vale ¡Qué bueno! Esto, esto es lo que a mí me gustaba Hombre, esto es lo que a mí me gustaba Que hay aquí cositas ricas ¿Esto qué es? Vale, esto no es nada Mira, esto lo puedo romper con el prau, supongo Con el prang, prau Como queráis llamarlo Vale, pues estamos en tierra Vale, tengo que tener cuidado con los cangrejitos estos de los cojones Mira, por aquí lo he visto Mira, con esos cangrejos Eso creo que me saltan Tío, como me he quitado Ah, vale Raptador de cuevas ¿Corre más que yo? No, no No creo casi Igual sí, no lo sé Vale, pues vamos a ver qué hay por aquí Vale, esto no es nada Vemos aquí lo que parece ser Pues eso Una estructura alienígena Porque eso está hecho Obviamente, esto no está hecho por Por humanos, vaya A ver Vamos a autoanalizarnos Vale, aumentando O sea, aumento significativo Los niveles bacterianos Vale Uy, lagazo Se me ha laggeado ¡Hola, mira! Pero bueno Insertar tablilla Control del campo de fuerza Chavales Hemos encontrado Lo que parece ser Terminal del control Del campo de fuerza A ver Este dispositivo No coincide con ninguna tecnología conocida Y es probablemente De naturaleza alienígena La potencia está siendo dirigida A través del terminal Hacia el campo de fuerza cercano La tecnología Es mucho más avanzada Que cualquier Cosa que haya encontrado Esta federación Sin embargo Existe una gran probabilidad De que funcione Como un sistema De bloqueo normal Y solo requiere El tipo de Llave correcta Vale, pues Como veis Qué guapo, ¿no? Va a ser que por aquí Veo como sí Vale Me voy a acercar un poquito Si me mata No, no me mata ¡Eh! Frangmento de tablilla De tablilla púrpura Estoy nervioso, tío O sea Qué guay Alienígenas A ver Tablilla morada Este dispositivo Basado en el carbono Es más ligero De lo que parece Y presenta un símbolo Que se parece a una U Brillando un morado Pese a que su energía integrada Sigue funcionando El crecimiento de algas A su alrededor Indica que fue abandonada Hace cientos de años Puede que miles Aunque la tecnología Va mucho más allá Del nivel de la federación Y no hay forma clara De interactuar con ella Parece posible Fabricar una copia Ah, sí Una copia física Precisa del dispositivo Si es necesario Ah, pues mira Se puede Se puede hacer una copia de esto Vale, vamos a investigar Por la isla Porque por aquí No me va a dejar en principio Voy a ver si No sé si hay más zonas Para Para investigar algo Para investigar Arbol bulbo Bueno Pues sí Un árbolito La verdad Ah, mira Un caminito por aquí Uf, me va bastante Mal Ah, mira A ver Ole Mira Qué bueno La tabla morada La tabla morada Joder Qué mal me va De rendimiento Tío Vale Voy a ver si Puede hacer algo Por aquí La verdad Que no lo creo Eh, me estoy ganando Sin comidita Tengo agua Creo que sí que tengo Acabo de tirar el agua ¿Verdad? Sí Para, entra amigo Ay, comida también tengo Menos mal Gracias a que he encontrado La barrita energética Farid tirada O sea, qué mal Me va Para que de rendimiento Tío Pues Joder, vaya Vaya Un humano más Malo, ¿no? O sea, no me puedo soltar ahí Bueno, vamos a ir Por dentro de la isla Fíjate O sea, estaba viendo Y por allí creo que he visto Otro trozo de tierra, ¿eh? Vale Ese no se puede coger Esas Estos trocitos Ahí tengo un congrejo Malvado Vale, mira Por aquí hemos encontrado Un caminito Igual este capítulo Sí, va a ser un pelín más largo Pero bueno, creo que merecerá la pena La verdad Esto no se puede coger Supongo que los cangrejos Se podrán matar Pero de momento Como no he visto que me ataque Aunque sé que atacan Hostias, como vuelan, ¿no? Hostias Por sabéis, he cagado, tú Por sabéis, he cagado Chucho Por culo, ¿eh? A ver Vale, aquí hemos ido a investigar Esto parece ser, pues bueno, sí Como una especie de monolitos O hitos, ¿vale? Para seguir el camino ¡Uh! Vale ¿Esto qué es? Litio Perfecto, tío Vale, por lo que veo el litio Es totalmente cuadrado Así que es bastante fácil de reconocer Vale Voy a coger aquí mi linternita Para que no se vea un carajote A ver si podemos Avistar algo por aquí Vale, esto parece ser una red de cuevas Mira, aquí estoy viendo más litio Perfecto Perfecto Así ya podré hacer las aletas ultra deslizantes Que me pedían litio Y no se ve dónde encontrarlo Vale, esto parece ser que... ¡Wow! Vale Vale, pero mi pregunta es Si bajo hasta ahí Y luego podré subir Vamos a hacer una cosita Voy a guardar Porque llevo pues eso Desde que he empezado la partida y tal Sin guardar Vale, hemos venido por aquí creo ¿O no? Vale, vamos a seguir para arriba Qué guapa esta zona ¿He visto algo? Vale, son más cangrejos de los cojones Más por aquí Uy, qué asco de ruido El ruido que hace tan feo Vamos a intentar coger eso Mientras esquivamos por aquí cangrejos ¡Uy, diamante! Recuerda que los materiales que recolectes Son propiedad de la corporación Alterra Sí, claro que sí Claro que sí Tendrás que reembolsar Su valor completo de mercado Tu cuenta actual Hacienda 3 millones de créditos Claro, consigo, compañero Claro Voy a devolver todo Me estrellan una isla Nadie viene Tengo que fabricar cosas Para construir Y encima tengo que devolverlo Tú estás tonto, vamos Estás que lo voy a devolver Vale, por aquí podemos seguir subiendo Sí Vale, pues es bastante Hay bastantes cositas por aquí Vale, aquí tenemos más salesita Pues es bastante grande la isla Esconde más de lo que parece ¡Uy, mira cuántos cacharritos esto! ¡Uy! Exquisito ¡Hola, mira! Vale, hemos llegado Hemos llegado a la zona Vale, pues por lo que se ve Esta zona está plagada de cosas muy interesantes Más litio Tengo bastante litio He encontrado también diamante Aquí está el diamante Que se parece bastante al cuarzo ¡Qué bueno! Y rubí Bueno, rubí o zafiro Era esto Rubí, vale ¡Ule! Vamos a ver, vamos a ver Es que pone romper Exquisito Más diamante Madre mía Supongo que aquí el diamante Lo utilizarán para algo de Relacionar con la tecnología La verdad ¡Ule! Pues mira, vamos a encontrar Esa es la que hay una captura de pantalla Ah, no se puede hacer captura de pantalla No, no se puede Pues vaya mierda O si se puede No sé cómo se hace La verdad Vale, vamos a dar primero una vueltita Y ahora investigaremos por aquí Porque esto Supongo que se podrá Esto yo diría que es un portal Bueno, sé que es un portal Vale, vale Así que tampoco voy a andarme con tontería Sé que es un portal Hay portales en Todo el planeta Vale Pero esta no es la zona que habíamos visto No, esta no es la zona que habíamos visto de agua Uy, madre mía Que me buqueo A ver Coger cascabel moteado No puedo investigarlo primero Así Gorra rosa Que escabel moteado Uy, es verdad Esto puedo Voy a cogerlo ¿Sabes para qué? Para plantarlo yo Pero no puedo coger la semilla A ver Eso es lo que yo quería ¿Cómo que me tengo lleno? ¡Hostias! ¡Hostias! Es que da un montón Vale, espora, espora Vale, pues Son todas las mismas, ¿verdad? Sí Vamos a tirar unas pocas Queda un montón Pensaba que daba solo una Pero no Da tres cada golpecito Vale, pues A ver Arco alienígena ¡Madre mía! Esto es lo que he dicho Un portal, ¿vale? Un portal para teletransportarse Vamos a verlo por aquí Arco alienígena El propósito de esta estructura Es incierto Teoría sobre su funcionamiento Rol religioso o ceremonial Aplicaciones industriales Red de Bueno, red avanzada de transporte Se necesita más investigación Ya vendremos, compañero Insertar cubo de iones Vale, aquí se supone que Bueno, que yo tengo que meter Este cubo de iones Para abrir el portal Vale, pues en principio Tranquilo Me ha asustado, tío Vale, pues ¿No puedo entrar por aquí? Uf, qué susto, tío Vale, ahora se abre Vale Pues, vale Vamos a seguir dando una vuelta Por esta isla Hostia, es que me caigo Y a ver qué más vemos Porque hemos encontrado Bueno, si habéis fijado Esta Bueno, por aquí Tiene que haber más Más zona, digamos A más profundidad Porque hemos visto ese ¿Qué puedo investigar aquí? Nada Paso Toma Más litio Ole Oh, mira Hay un montón de mierda, tío Esa musiquita Vale, pues Aquí vamos a tener que venir En otro momento, eh Porque, o sea Aunque sea para farmear Hay un montón de mierda, tío Más litio Dame un segundito Voy a abrir el perro Que ya se quiere ir Ay, mételo lleno No te caigas No Aguanta, amigo Vale, hay un montón de mierda Vale, pues voy a dejar por aquí Un momento esto Mijito Hay que ir para allá, venga Qué salados son, coño Son más salados Vale Se ha quedado por fin ahí el demante Voy a dejar por aquí restos Por ejemplo El agua me la voy a beber Si tengo más No tengo más agua ¿Qué puedo tirar, tío? Vale, el titanio lo tiro Porque esto se puede encontrar fácilmente En casi cualquier lado Vale, tengo por aquí Esto podría comérmelo Por tontería Esto igual No sé, es que hay muchas tonterías, tío Eh, tranquilo, amigo Vale, eso no me importa Hostias, es que mira todo lo que hay, tío Aquí voy a venir Sí, aquí voy a venir a otra ocasión Seguramente venga por mi cuenta Aquí a farmear esto Porque esto Mételo lleno otra vez, tío Sí Sí, esta tiene muy buena pinta Vale, vamos a coger ya este por aquí Y vamos a investigar un poco más Pero en principio, lo he dicho Ya tenemos El metero lleno de cosas guapas, tío Oh, sí, hermano No quiero correr Porque si no, no es un carajo, vale Por aquí sí ¡Anda, mira! Esto da un lateral de la isla Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a dejar esto por aquí Porque, lo he dicho Ya tengo el inventero totalmente lleno Ahí tenemos la aurora explotada Sí Y mi nave está Ah Está Está realmente cerquita 100 metritos Así es, vamos a dejar esto por aquí Hemos encontrado Bueno, espérate, vamos a Es que me interese Bajar ahí abajo, tío A ver qué hay Venga, si vamos a bajar ahí abajo ¿Se puede coger esto? Vale Vale Vale, vamos a ver por aquí Buah, aquí hay un montón Un montonazo más Mira, por aquí, por aquí Me interese Bajar, aunque sea Verlo todo, tío Así podemos investigar Y ver todo lo que hay aquí Todo lo que hay en la isla Mira, a ver, por aquí Vale, mira, por aquí Se puede seguir bajando Fíjate Está plagadísimo de materiales, tío Fui plagadísimo, eh Uf ¡Qué rico, papi! ¡Qué rico! Ven ahora para volver a casa, tú Estoy escuchando mar, eh Estoy escuchando agua Estoy escuchando agua Pues si estamos ya aquí, tío Vaya cazaña Estoy pensando que me he encontrado Ya la mierda esa Es que creo que he visto agua, tío ¿Esto qué es? Un pez ahí Un cacharro volador Vale, pues esto es más grande De lo que parecía Y estoy más perdido Que Matusalén En el siglo XXI, mijito Esto es muy grande Hay mucho litio, tío Mucho litio, diamante Oro y de todo Pues nada más Ahora sí que sí para aquí Porque no soy capaz de encontrar De momento la entrada O sea, hay muchos pasadizos, tío A ver Una sola para un claro Pues no hemos encontrado Al final la sala de multiusos Y la necesito como el respirar Vaya Ay, qué lástima En fin Así que para aquí Joder, ¿cómo salgo yo de aquí? Bueno, esto va a ser lo más fácil Vale, por aquí creo que ya he venido yo Vale Sé que lo veréis vosotros bastante oscuro todo Hermano, esto es muy grande Tremendamente grande, tío Sí, me estoy perdiendo, tío Sí Vale, vamos a ir para arriba Y en el momento que salga más a la superficie Pues Lo dejaremos por aquí O sea, es muy grande Tiene un montón de mierdas, eh Que sí, el diamante Que sí Que sí, litio Vamos a seguir subiendo Vale, por aquí ya Sí, por aquí es donde he entrado yo la primera vez Que me he encontrado Sí Mira, lo sabía Vale, pues ahora sí que sí Lo he dicho Vamos a dejar todo esto por aquí Vaya Allá algo más Sorprendente Lo he dicho Voy a guardar por aquí Un placer Un buen servicio Para más cositas como esta Y Ay, mira Allí hay niebla Seguramente vaya hacia allí Para ver si encuentro la sala multiusual Ya que me habéis dicho Que en una de las zonas Nebladas Nebladas Bueno, con niebla Pues se encuentra la sala multiusual Así que nada Un placer Un buen servicio Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!